Por último, a la secretaria de Economía, sobre qué ha pasado con las investigaciones que se han realizado a los superdelegados, que han sido la mayoría, y sabemos que esto ha recaído en la responsabilidad de Gabriel García. Sin embargo, no ha habido ninguna respuesta al respecto. Me gustaría saber si tienen alguna información de esto. Gracias. Bueno, mira, el asunto de los delegados, nosotros tenemos ya la norma, está escrito y se ha expuesto, que no deben de meterse en cuestiones políticas electorales. Ya lo hemos dicho muchas veces. Si hay denuncias de servidores de la nación, de representantes del gobierno federal, que están involucrados en cuestiones políticas electorales, se les va a despedir y se les va a poner a disposición de la Fiscalía Electoral y también de la Fiscalía Anticorrupción. Eso está claro. Lo saben perfectamente. Y se va a mantener esta política. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacían los anteriores y que parecimos nosotros.